Segundo Navarro Para nosotros es un trabajo, es una ocupación. Antes era machismo, no nos valoró nuestro esposo. Siempre era celos, siempre era uno cierto, No quería que participamos en esta clase de organización, antes, ¿no? Ahora sí. Siempre me gustaba tejer, participar en las organizaciones y siempre salir adelante como mujer. Yo me siento orgullosa porque tenemos nuestro propio local. Por ejemplo, nosotros, con nuestros propios económicos, hemos, hasta ahorita, estamos con Perú Israel porque nuestra presidenta de la comunidad nos ha contactado con Perú Israel. Entonces, mediante eso, nos hemos organizado, he hecho ya pedidos cien tapices, hemos entregado en mes de diciembre. Todo, ¿no? Nosotros solitos no habramos podido esto, ¿no? Y también gracias siempre a las instituciones que nos han apoyado, a esos grupos, a esos chicos que vinieron, ellos nos apoyan bastante, así, con su mano de obra. Más que todo, me siento alegre. Y yo, más que todo, hay veces mucho ha cambiado en mi hogar. Por ejemplo, hay veces los varones traen la plata, hay veces en la casa hay biblioteca de esto nomás. Entonces, ahora yo también tengo, así, si quiera, para llevar un pan para mis hijos, ayudarles en su educación. Hay que llegar con un poquito, ¿no? Eso, yo me siento orgullosa como mujer. Hemos logrado. Música 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 Gracias por ver el video.